La vestimenta que utilizamos es de coco justamente por el bordeaux de la campera de nosotros, bueno, también se asemeja a lo que es este coco, ¿no? Y siempre buscamos qué vestimenta utilizar para el día del niño y así vamos viendo y bueno, esta vez coincido, digamos, con la ropa que utiliza este coco y así que utilizamos esta vez. Ahora estudiando todo lo que es el asentamiento, nos vamos a dirigir lo que es el Facundo Quiroga y bueno, este es un puntapié, ¿no?, de lo que se está por llevar a cabo, lo que también hace comisaría primera, ¿no?, de la DUR5, que ellos también van a hacer su actividad. Vamos a compartir con ellos también las actividades, vamos a participar también con ellos, llevando los personajes y todo lo que nos van donando de golosina. La campaña se hizo virtual, se pedía golosina, quienes podían llevar a la división, nos mandaban mensajitos, retirábamos y bueno, se pudo armar muchísimas bolsitas, digamos, gracias a las colaboraciones que tuvimos. Ahí se lo iba a preguntar, ¿colaboró la gente? Sí, bastantes bolsitas tuvimos que pudimos armar, digamos, para poder llevar una sonrisa a los chicos. ¿Aparecieron gente, así, particulares o personas particulares o unos comerciantes también? Siempre particulares, más que nada se presentan, digamos, pero sabemos bien que son comerciantes, son de renombre, mayormente ellos van como particulares, digamos, se presentan. Es una actividad sorpresa, nosotros llegamos y obviamente los chicos salen desde el momento, alguno acostado, con cara de sueño y bueno, nosotros cara pintada, asusto por un momento, risa por otro, así que bueno, y ahí las llevamos. ¿Se sacaron fotos también los chicos o no? Tenemos bastantes fotos los chicos, son participativos, así que tuvimos ahí un momento y ahora nos vamos recorriendo. Vamos caminando, subimos un rato en el móvil. Prácticamente hace cuatro años que venimos haciendo actividades con lo que es la División Bomberos, no nace cualquier personaje, o sea, no tenemos elección, nosotros venimos y yo payaso, yo superhéroe, que fue años anteriores, que estuvimos en Salta Forestal, en varias localidades que tuvimos, lo mismo lo que es Navidad, Reyes, que siempre nos investimos, digamos, para el momento, pero no nace así del momento, digamos, no programamos actividades, no programamos actividades porque no tenemos justamente nosotros para programar actividades en nuestra división, pero sí salimos, digamos, con esto. Y las primeras actividades, sí, obviamente es sacarlo de los rutinarios del personal policial y enfocarlo en estas actividades que son preventiva, comunitaria, un acercamiento a la comunidad, sí, o sea, no es lo mismo que vengas una ropa indistinta, que vengas vestido de un personaje, ¿no? Obviamente somos motivos de risa, una vez nos pasó, después ya, ¿de qué te puedo decir? Perdimos la vergüenza, ya salimos de cualquier cosa, ya, pero siempre y cuando sea para llevar una sonrisa a los chicos, andamos a caballo, subimos en el móvil, salimos corriendo detrás de los móviles, cuando estamos vestidos de Papá Noel, de todo, así que tratamos. Y la gente, y los chicos seguramente retribuyen, ¿no? Con esta cuestión de el aplauso, una sonrisa, muchas gracias, una foto, un abrazo. Y sí, ellos, quizás, algunos no se pueden desenvolver bien hablando, pero te llega un abrazo, te llega una sonrisa, piden que lo alces, son las muestras que ellos tienen, ¿no? De decirte quizás un gracias, muchas gracias, ellos lo demuestran de esa manera. Bueno, Ofi, ¿cómo continúan las actividades durante esta jornada y durante el fin de semana? Porque nos contamos que también van a estar en Ceibalito, ¿o no? En Ceibalito lo hace la actividad, la comunitaria, creo que es el, no recuerdo bien la fecha, pero es a mitad de semana, me parece bien. Y ahora sí vamos a tratar de recorrer los barrios hasta que, bueno, podamos entregar todo lo que tenemos recaudado, lo que es bolsita, nos dieron maicenita, nos dieron gaseosa, así que vamos a tratar de repartir a todo y ya nos desocupamos con esta actividad.